Estas son las breves guad en un recorrido informativo por los campus universitarios. Comenzamos. Con la participación de alumnos de la licenciatura de nutrición del campus Victoria, se ofreció una serie de talleres relacionados con la alimentación saludable y el uso efectivo de alimentos básicos para una dieta correcta, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la población. En ese sentido, se impartieron diversos talleres organizados por la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Alrededor de 300 unidades de sangre se recolectaron en la campaña Una Gotita de Sangre Llamada Vida, que realizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales en la ciudad de Matamoros. La actividad se organizó como parte de una campaña que se lleva a cabo cada semestre promovida por esta casa de estudios. La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto de la Mujer Tamaulipeca presentaron el foro Protocolo para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas, esto en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, con el objetivo de la prevención del delito de trata de personas e informar de los procedimientos establecidos para la atención y protección de las víctimas y posibles víctimas del delito. Personal docente y directivo de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades participaron en la XXVIII Asamblea Nacional Ordinaria de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía celebrada en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, esto con el objetivo del mejoramiento constante de los programas educativos que oferta este plantel de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los cuales impactan directamente en la calidad de la educación profesional de esta casa de estudios. Componentes de talla nacional e internacional, la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo de la UAD realizará el tercer Congreso Internacional de Enfermería. El evento se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre, con el objetivo de intercambiar experiencias de la atención plena y la integración de las tecnologías en el cuidado holístico de la enfermería. Hasta aquí las breves UAD, continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.